En el Evangelio de este día sábado, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. En continuidad con el discurso de ayer, Jesús impulsa a sus discípulos a dar testimonio público de su fe. A esto se interpone el miedo a ser juzgados, a perder la estima de otras personas, a soportar burlas o rechazos. El texto de hoy, como suele hacer el evangelista Lucas, presenta dos caminos ante los cuales nos encontramos los discípulos del Señor. Reconocer a Jesús abiertamente o esconder nuestra fe. Cada camino conduce a un destino más allá de esta vida. Ser reconocidos ante Dios o no. Ser salvados o no. Pero incluso, si nos equivocáramos respecto a Jesús salvador, eso se nos perdonaría. Lo que no tiene perdón, porque es una negación al don de la salvación que Dios nos hace, es despreciar al Espíritu Santo. En Lucas, el Espíritu es el regalo de Dios. Rechazarlo es auto excluirnos de la salvación. Es este Espíritu el que nos impulsa, el que nos da la valentía y pone en nuestra mente y nuestros labios las palabras para anunciar a Cristo. Si de repente descubres que te cuesta hablar de tu fe, que te cuesta dar testimonio de todo lo que Dios hace por ti, que te da vergüenza o temor decir que crees en Cristo, no dudes en invocar cada día al Espíritu Santo y dejarte llevar por las mociones que Él pondrá en tu corazón. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y recemos juntos esta oración. Señor, envía tu Espíritu a mi corazón para que pueda dar testimonio de tu amor y misericordia y así otros también crean en ti. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Espíritu de Dios. Ven sobre mí. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi alma. Ven y llena mi ser. Llena mi ser. Llena mi, llena mi, llena mi, llena mi. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, bendenname.